El actual proceso de paz entre el gobierno y las FARC se encuentra en negociación en La Habana. La meta del gobierno es ponerle fin al conflicto armado. Telenoticias quiso conocer si la gente cree que esta negociación llegará a feliz término entre las partes, ya que de ser así beneficiará al país y por supuesto a los nariñenses. Esto fue lo que nos dijo la gente. Porque el gobierno ha puesto todo el empeño para eso. Y sí, tengo fe en que el gobierno saque eso. Si el acuerdo se llevará a cabo, el gobierno deberá realizar las debidas reformas y las FARC dejar las armas y reintegrarse a la sociedad civil para llegar a este fin que disminuirá la guerra en el país. Muchas personas dudan que algún día pueda ser una realidad. Yo creo que no, por lo que todavía acá en Colombia siguen habiendo atentados, no terroristas, atentados a la gente, a toda la comunidad. Por eso creo que no van a llegar a ningún acuerdo. No, no creo. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque hay bastante diferencia entre el gobierno y las FARC. Pues la verdad no creo, porque hay mucho conflicto, muchas cosas que se están presentando, mucho desacuerdo, ¿sí?, entre la comunidad, el gobierno, y no creo que haya una negociación. Gran parte de la sociedad piensa que para llegar al fin del conflicto armado en el país se debe también tener en cuenta un eventual diálogo con el ELN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!